Y de Wall Street seguimos nuestro recorrido por una de las principales arterias de la ciudad y sin duda la de más renombre internacional de Nueva York, la quinta avenida. Aquí en la quinta avenida de la ciudad de los Rascacielos se encuentra Setai, un lujoso edificio de 36 plantas y 164 apartamentos de una, dos, tres habitaciones, además de un lujoso ático desde el que se puede ver el precioso skyline de la ciudad de Nueva York. Diseñado por Jean-Michel Gacy y cuenta con más de 4.000 metros cuadrados dedicados a servicios tales como fitness con personal trainer, spa, sauna, sala de clubes, teatro, conserjería a las 24 horas, en definitiva todo ello a solo un paso del Empire State Building. Estamos en la quinta avenida, aquí hay tiendas prestigiosas como Tiffany's, se puede comprar todo lo que necesitas en solo dos manzanas. En el edificio se puede encontrar uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Nueva York. El año pasado ellos ya abrieron un restaurante en la zona de Central Park y fue el mejor restaurante de todo 2009 en Norteamérica, así que cuando abra el nuevo restaurante no habrá excusa para tener que salir del edificio. Primero de todo la dirección, estás en la quinta avenida, además el edificio tiene 60 plantas, los apartamentos residenciales empiezan en la planta 31, así que todo el mundo tiene una buena vista. Tenemos magníficos ventanales que nos dan una mayor perspectiva de la ciudad, donde puedes quedarte justo delante de la ventana y ver hasta la misma calle y mirar donde quieras a los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. En la cuarta planta tenemos un spa de casi 400 metros cuadrados, es de una prestigiosa compañía suiza, Úriga. Hay 13 salas de tratamientos como manicura y pedicura, un área que le llamamos zona húmeda y una gran piscina jacuzzi, así como una cueva de hielo, la primera cueva de hielo de la ciudad de Nueva York.